Una muerte más por inseguridad es lo que se suma en nuestra provincia y vamos a tener contacto con familiares y amigos de este joven de 31 años. Que ha dejado dos hijos y por supuesto el dolor y la falta de comprensión todavía por parte de todos sus seres queridos de qué es lo que ha sucedido. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Mariana Romero que está en exteriores porque hay un pedido de justicia por la muerte de Alejandro. ¿Cómo estás Mariana? Buenas noches. ¿Qué tal Cecilio y Guillermina? Muy buenas noches y saludos a todos ustedes en el estudio. Estamos en Avenida Colón aproximadamente al 2100. Acá muy cerquita, seis cuadras, perdió la vida, le quitaron la vida a Alejandro Sánchez. Les quiero contar antes de comenzar este móvil que hace segundos nomás se nos acercó un taxista y nos dijo en el mismo lugar han asaltado a un compañero nuestro. Le han intentado robar el celular hoy después de las tres aprehensiones de las que estábamos hablando. Es increíble la inseguridad en este lugar, así por lo menos lo aseguran sus familiares, sus amigos, sus vecinos, una multitud que está desde temprano, desde la tarde de acá, pidiendo justicia y pidiendo también seguridad. Estamos con María, con Doña Mari, la madre de Alejandro. Doña Mari, muchísima gente acompañándola, muchísima gente despidiendo a Alejandro. Es que a mi hijo me lo querían todo, mi hijo era una persona buena y no puedo hablar, pero me lo mataron parece un perro. Me lo mataron parece un perro y no era malo, era bueno mi hijo, era solidario. Trabajaba para su hijo, trabajaba para su hijo, no tomaba, no fumaba, trabajaba para su hijo. Y ahora esto, porque no sé, solo me lo han matado. ¿Es la hermana de Alejandro? Sí. El venido de justicia, hay tres aprendidos, ¿qué se espera de la justicia? No sé, no sé, si son ellos que no lo dejen salir, porque van a volver a salir, van a volver a matar. Mi hermano estaba tirado como un perro, por eso en vez de robarle la moto y dejarlo con vida, ¿no? Le han quitado la vida, le han dejado todo, todo. Y nosotros tenemos un dolor muy grande, nuestra familia está destrozada. A los vecinos les pregunto si esta es una zona insegura, porque fuera de cámaras nos comentaban que hay muchísimos asaltos acá. Bueno, a mí lo que me dicen es que yo vaya a pedir yo seguridad para el barrio. ¿Por qué tengo que ir yo si supuestamente tenemos un ministro de seguridad? ¿Qué tiene que ver? Tanto policía nuevo que han hecho entrar, tienen que ver en los barrios donde realmente, a ver, están matando, uno no puede salir con una cartera buena porque lo matan. Yo no sé qué necesidad han tenido, han tenido de destrozarnos la vida, de destrozarnos la vida a nosotros. Y ahí a los chiquitos que lo han dejado sin papá. Yo ya no puedo más. Yo ya tengo que estar empatillada para estar tranquila. Y es un dolor muy grande. Yo siempre decía, mirar a la tele, mirar a las madres cómo andan con carteles. Hoy me toca a mí, hoy debo que estar yo. A la puerta María le dicen acá a los vecinos y seguridad, por supuesto. ¡Justicia! 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 La gente está muy temprano, desde muy temprano acá, prendidos, cubiertos. Ustedes podrán observar cómo hay carteles hechos a mano, fotocopiados. ¡Ale está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Ale está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Ale está presente! Bueno, la imagen de la hija, sin dudas, la más desgarradora. El no poder comprender a los 10 años por qué le hicieron eso a su papá. Y también está rodeada de primitos y también está rodeado a quien vemos atrás con un pañuelo blanco al cuello, es el padre de Alejandro. Y han venido otras víctimas también acá a reclamar que nos están matando, chicos. Que a nosotros no nos está matando el virus, que a nosotros nos está matando la gente, a nosotros nos están matando los ladrones. Sí, disculpe. Bueno, buenas noches, ante todo. Bueno, es una tragedia más que usan en el barrio. ¿Usted vecino? Sí, yo hace dos meses atrás perdí a mi hijo en una fiesta y ahora fue mi hijo y ahora un vecino. Y al fin y al cabo esto... No hay palabra. No hay palabra, la verdad que falta de justicia. Aquí falta todo, es tierra de nadie. Últimamente no es tierra de nadie. Acá se tiene que acabar por los sanos, esperamos que haya más seguridad porque no puede ser posible, que no podemos salir a trabajar, no podemos buscarse un peso. Si uno manda a los hijos, no sabe cómo va a volver. Mi hijo se da a una fiesta y me lo entrego en un cajón. Así que así es, esto no es tierra de nadie. Así que pedimos al gobernador, a quien sea, que se haga presente y dé la cara, porque esto no da para más. Es algo... Hola Mariana, buenas noches. Se escucha el reclamo de la gente, el pedido de los vecinos. Es una situación complicada. ¿Me escuchás, Mariana? Te escucho, te pido mil disculpas, sí, nos está hablando una vecina. Bueno, hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, antes nada quiero agradecerte por estar acá acompañándonos. Hoy, hace dos meses del asesinato de mi sobrino Cristian Díaz, un joven de 25 años. Hoy nos sumamos con la mamá de Alejandro para pedir justicia, para que esto no quede impune. Que vayan presos los que tienen que ir presos. Nada se puede vivir así. No somos dignos de trabajar, no somos dignos de nada. Nuestros hijos tienen que estar encerrados. Cuarentena, la cuarentena no sabe de seguridad, no sabe nada. Somos nada para estos asesinos. Tienen que ir presos, no tiene que haber una ley que los ampare a ellos. Hoy, una madre llorando, mi cuñada llorando. ¿Quién le devuelve a sus hijos? ¿Quién le devuelve a los padres de estos niños, a su familia? Nadie. Queremos que haya justicia por Alejandro, por Cristian Díaz. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, se ha descompuesto un poco la madre de Alejandro, chicos. Bueno, Mariana, la verdad que un testimonio desgarrador, el de la mamá de Alejandro, lo escuchamos. El dolor de una madre que ha perdido a su hijo. Veíamos también en imagen a su hija también. La verdad que hay imágenes muy fuertes que, bueno, a veces dejan sin palabras a quienes están acá, a quienes están viendo esto y generan una situación bastante incómoda. Sobre todo teniendo en cuenta lo que es la falta de seguridad en muchas zonas de la provincia de Capital y que parece que esto no tiene fin. ¿Sí?